Se realizó una transmisión en vivo del avance del programa de variedades de todos Carceleremos Todos de Dylan Wan, en el cual también se encuentra Saez Ergur. Todos los miembros están acelerando la transmisión en vivo con Dylan Wan. Al final, Dylan salió del trabajo y se despidió de sus fans que lo esperaban afuera y llegó hasta Beijing. Además, el blogger Rerno Venenoso Espectáculo subió un video con Dylan jugando básquet. Hoy jugué a la pelota con Xiao Wan y comencé a remudar el entrenamiento.